¡Suscríbete al canal! Este truco está funcionando hasta el día de hoy Y sí, chicos, está funcionando ¿Cómo tener el bolso de los atracos? Gratis, sin el Sabe Wizard y súper fácil Simplemente se necesita el Terrorbyte Para tener el Terrorbyte venimos aquí a Wardog Y lo compramos Este camión Se necesita estación de drones, creo que es O taller especializado Una de estas dos opciones que se necesitan Una de estas dos opciones que se necesitan, chicos, para hacer este truco Bueno, una vez que tengamos eso Tenemos que estar registrados como Club de motociclistas o como Seguro ser En mi caso yo estoy registrado como club de motociclistas Porque yo voy a necesitar La moto voladora, que es la moto O personal y mercado Que se necesita un vehículo para volar El deluxo, un helicóptero o la moto O personal y mercado que yo voy a utilizar Obligado para hacer este truco Bueno, venimos aquí, robo en progreso Y la iniciamos Que es la primera, todos los primeros La iniciamos, otra vez Flechita derecha aquí para volver a entrar Y volvemos a entrar Y una vez que volvemos a entrar Esperemos que haga este escaneo aquí Que nos va a poner varias cámaras en varios bancos Así como ustedes pueden ver Y lo movemos con el joystick hacia la derecha O hacia la izquierda Como ustedes le salgan Hasta ver un robo O sea, donde se está haciendo el robo Que tenemos que ir A matar lo que se están robando El oro Que es un burto Que va cargado de oro Aquí damos flechita derecha O perdón Yo si hace la derecha Voy a hacer la izquierda Como ustedes pueden ver aquí Es que está el robo Cuando pase eso Presionamos X Para Ponernos dentro del banco Y observar el robo Como ustedes pueden ver Este es el que tenemos que matar Este es el que tiene el burto Aquí Vemos que dispara Aquí damos círculo O X En mi caso yo di X Para salir afuera Pero pueden dar círculo Para hacerlo más rápido Una vez que salgamos aquí Cogemos la moto Operson O salimos afuera Caminando normal Solicitamos un helicóptero O el de luxo Como ustedes quieran hacerlo En mi caso yo lo hice Como les dije Con la moto Operson MK2 Para hacerlo mucho más rápido Y una vez que salgamos Nos dirigimos Hacia la ubicación Donde nos manda En el mapa Y van a estar Todos los guardas Allá afuera Mata a todos los policías Y los tenemos que matar A todos Para que no nos maten A nosotros Nos matamos a todos Y si durante Durante Tratamos de conseguir El bulto Nos matan En mi caso A mi me matan Da igual chicos Da igual Simplemente volvemos Al lugar de los hechos Que es donde vamos A buscar aquí El bulto Y los atracos Y tratamos de matar Al malo Se podría decir Tratamos de matarlo Y le quitamos El bulto Y los atracos Como ustedes pueden ver Tengan cuidado Allá afuera Un titán Allá afuera En la puerta Hay un titán Encondido Traten de matarlo Como yo Con un lanzacohetes Aquí Le tiro un lanzacohetes Y se muere Perfecto Ahora tratamos de entrar Y cogemos Un arma pequeña Aquí Para matar Este que está aquí Dentro Este que está aquí Lo matamos Me cubro aquí Lo mato Me pego Vuelve y se para Otro disparo Y como pueden ver Suelta el bulto Y los atracos Cuando los suelte Se nos coloca Automáticamente Se nos coloca Bueno salimos Hacia afuera Caminando Claro está Y cogemos El vehículo Que vamos a utilizar Obligado En esta parte Se necesita Un vehículo De altura Un helicóptero Como les dije Un deluxo O la moto O persona M que abajo La que yo estoy utilizando La moto O persona Normal No se puede Con esa moto O persona No se puede Con esa moto O persona Es muy complicado Bueno Para quitarnos Las estrellas Que está ahí Simplemente Nos vamos a andar Hasta que se nos quite O llamamos Al este Perdón Como en mi caso Yo llamo Al este Para hacerlo Más rápido Y pago 400 dólares Y se nos quita Las estrellas Ya Bueno chicos Nos dirigimos Ahora nos dirigimos Hacia la ubicación Que nos marca En el mapa Aquí Y tenemos que estar A una altura Un poco alto Una altura Un poco alto Y no muy abajo El punto Como pueden ver A la distancia Del punto amarillo De donde yo estoy Y ahora A una altura Aceleramos la moto O el vehículo Para que no deje tirar En mi caso Si es la moto O persona O la aceleramos Para que no deje tirar Nos tiramos De la moto Y abrimos Para caída Y presionamos El R1 Y L1 Para tener Más estabilidad Presionamos L1 Y R1 Para tener Más estabilidad Y tenemos que Lograr caer Medio a medio El punto amarillo Si no caemos Medio a medio Misión completada Todo normal Tenemos que Ahora dirigirnos Hacia una tienda A comprar Un paracaídas Que les voy a demostrar Ahora Que se llama El paracaídas Israel Solicitamos Cualquier vehículo Aquí no vamos a utilizar La moto De altura O el deluxo O el helicóptero Aquí no lo vamos a utilizar Aquí simplemente Vamos a ir A la tienda De armas Aquí Cualquier tienda De armas Y comprar El paracaídas Que les dije Paracaídas Israel Que es azul Azul con blanco Con una estrella Dibujada Hasta atrás De la espalda Bueno Una vez Entramos aquí Damos flechita derecha Ya todos debemos De saber esto Flechita derecha Paracaídas Y mochila De paracaídas Y le damos Para abajo Hasta donde Nos hallamos La que diga Israel Que es azul Como les dije Con blanco Con una estrellita En la espalda Arriba Esta que está aquí Esta Como pueden ver Israel La compramos Si no la tenemos Si no la tenemos Comprada La compramos Y una vez Que la compremos Salimos Y no la compremos Para caída Si Y nos colocamos En la que dice Israel Esta que yo Tengo colocada Ahora mismo Y bueno chicos Aquí se necesita Aquí otra vez Se necesita Obligado El helicóptero El deluxo O la moto O personal mk2 Cogemos una altura Normal No tenemos que ir A una ubicación Exacta Ahora Simplemente Cogemos una Altura normal Y nos tiramos De la moto Nos tiramos De la moto Helicóptero O el deluxo Nos tiramos Y tratamos De caer Simplemente Normal en la calle Y abrimos El bar de caída Aquí Cuando lo abramos Tratamos de caer Normal Y cuando caigamos Normal Se nos tiene que colocar Automáticamente El bolso De los atracos Se nos tiene que colocar Cuando se nos coloque El bolso De los atracos Ya estaría aquí Totalmente Casi realizado El truco Aquí Si se nos apaga La play O algo No se nos guarda El bolso Ahora tenemos que dirigirnos A esta ubicación Aquí A la tienda De máscara Para poder guardar El bolso De los atracos Para poder guardarlo Si aquí se nos apaga La play O cualquier inconveniente No se nos guarda Tenemos que hacer Todo lo que yo hice Tenemos que hacerlo Para guardarlo Tenemos que dirigirnos A donde le presenten el mapa Aquí A esta ubicación Aquí La máscara Bueno Cogemos esta ubicación Y esta altura Aquí Una vez nos pongamos Esta ubicación A esta altura Y a esta distancia De la tienda De la máscara No lanzamos Aceleramos la moto Y nos lanzamos Una vez que nos lancemos Abrimos el paracaídas Cuando estemos A una distancia Normal A una distancia Entre medio Desde donde nos lanzamos Abrimos el paracaídas Y tratamos de caer Justamente Alante En la tienda de máscara Justamente Alante Esta parte De aquí No le va a salir A la primera A muchas personas No le va a salir Pero tratamos de caer Aquí Cuando nos caigamos Aquí Flechita derecha Flechita derecha Flechita derecha Muchas veces Muchas veces Cuando nos entra Aquí la tienda de máscara Cuadrado Y guardamos el conjunto Con el nombre Que ustedes quieran O lo sustituyen Por otro conjunto Que tenga guardado En mi caso Yo lo sustituí Por uno que tenga guardado Y le puse como nombre Youtube Lo sustituí Por uno que se llamaba Nuevo conjunto 1 Y le puse Youtube Lo guardé Como pueden ver Salimos Y no tenemos El bolso de los atracos Pero cuando ya Abramos el menú de interacción Aquí Estilo Y nos colocamos El conjunto Que acabamos de guardar Youtube Automáticamente Se nos pone El bolso de los atracos Con el conjunto Que teníamos En el bolso de los atracos Y bueno chicos Hay personas Que van a decir Y si lo queremos Pasar para los otros Conjuntos Esto es fácil Y sencillo Simplemente Tenemos que Buscar otra O sea Tenemos que Buscar la moto O peso de MK2 El deluxo O el helicóptero Y tenemos que Buscar eso Y buscar una buena altura Como lo hicimos ahorita Para poder pasarlo Para poder pasarlo A otro conjunto Pero para guardarlo Tienen que hacer Este procedimiento Al final Una vez que tengamos La altura Y todo Abrimos el paracaídas Al principio Y una vez rápido Menú de interacción Estilo Y buscamos el conjunto Que queremos ponerle El bolso de los atracos Y lo dejamos Ahí arriba Así puesto Así Aterrizamos Normal Y cuando el personaje Se está quitando La mochila Aquí Damos XXX Varias veces Y cuando el personaje Aterrice Que se está quitando La mochila Como lo dije La mochila El paracaídas Perdón Damos XXX Y se nos va a poner El bolso De los atracos Hacia el conjunto Que queremos Ponérselo Como ustedes pueden ver Y para guardar Este conjunto Con este bolso Hacemos el procedimiento Que yo le dije Con el De la altura De aterrizar Frente a frente A la tienda de marcaras Bueno chicos Como ustedes pueden ver Eso ha sido todo por hoy El truco sigue funcionando Un truco viejo Pero sigue funcionando Es super fácil Gratis Sin el Saben Wizard Y es la mochila negra Pero está super Bueno chicos Bueno si es que esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado Dale like Suscríbete Ativa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Mis videos Y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete!